Entonces les contamos que Daro estuvo conversando con las chicas que se preparan para romperla, pero así te lo decimos, en el Rolex Circuito Atlántico 2009 de Punta del Este, que empezó el domingo en Buenos Aires y este es el registro. 78 embarcaciones, más de 600 personas y tripulantes sobre helias, nacionalidades varias y nosotros estamos con el plantel femenino. Gracias por estos minutitos primero que nada. Gracias a ustedes. Cuéntenos cómo arranca esta locura, no tan locura. Arrancó el año pasado, empezamos a navegar un grupo de chicas, el club nos motiva a correr la Rolex del año pasado y bueno, seguimos corriendo todo el año, acá y afuera. Digo locura porque hablábamos recién fuera del micrófono, que antes no era muy común y no es tan fácil lograr acceder a subirse y a correr. Sí, a ver, para los que estamos aprendiendo, para nosotras que estábamos aprendiendo fue la forma que encontramos de ir aprendiendo todas juntas y bueno, después de poder competir y de movernos y después, bueno, está la posibilidad de subirse en otros barcos también. ¿En qué disciplinas corren? Lo pregunto a un ignorante absoluto. Corremos en J24, que es un tipo de barco que se corre en realidad a cinco, pero como somos mujeres y por un tema de peso. ¿Este que está acá, el amarillo? Sí, sí, acá hay mucho de ahí. Estos son los J24, chiquilinas. Yo ya sé un montón más de lo que vine, claro. Vení, ¿cuándo y cuántas carreras tienen? Empezamos el miércoles nosotras en J24 y tenemos de miércoles a sábado distintos tipos de regata. Empezamos con barlos sotas, que son a favor y en contra viento y después hacemos una regata larga hasta la barra, que nos va a llevar casi todo el día y después hacemos circuitos dentro de Punta del Este. ¿Cuántas son? Te voy a agarrar a vos porque estás allá calladita. ¿Cuántas son en el equipo, más o menos? En total, en realidad somos como diez, que nos hemos ido turnando, porque durante el año también fuimos a Buenos Aires y a Córdoba, pero en el barco corremos de a seis, así que nos vamos turnando. Para este circuito somos siete y nos vamos turnando porque tenemos que trabajar y demás. Vos me decías que arrancaron hace dos años. ¿Cómo fue la evolución de la experiencia también de estar todas juntas? Ah, increíble. Increíble. De un momento a otro nos hicimos amigas y después como que de ahí se despegó y empezamos a navegar juntas para todos lados. Y se fue sumando gente y cambiando gente por distintos motivos y está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. ¿Es muy difícil aprender la disciplina de alguna manera? Bueno, es como... Definiendo difícil como algo que te cuesta mucho, que sirva mucho trabajo. Si arrancás de cero y nunca lo hiciste, como en mi caso, te va costando porque es como que aprendes un idioma nuevo a determinada edad. Cosas difíciles de esto, por ejemplo, tiempo. El tiempo te lleva tiempo porque te lleva tiempo cuando venís, por ejemplo, acá está el barco, lo tenés que bajar, lo tenés que armar, salís, salís a la cancha, volvés y haces todo otra vez. No es un deporte normal que decís, voy una hora al gimnasio y me dedico una hora a hacer eso porque es imposible saber cómo va a estar el tiempo. Podés salir a las 9 de la mañana tranqui y volver a la top o podés volver a las 8 de la noche como ha pasado de que en regatas nos quedamos sin viento y quedamos tratando, esperando que... Yo tengo cuatro amigas ahí, se las voy a mandar. Así hacemos un equipo de expertinas de regata. Y cuando no hay viento y flotamos, no sabés las charlas que se dan. Increíble. Me encantó. Y con otras amigas mejor nos matamos de la risa. Chiquirina, ya les conseguí barco. ¿El amarillo o el blanco? Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahora decidimos cuál de las dos, chiquirina.